¡Aplausos! Continuaremos esta honrosa y digna batalla, seguros de nuestra victoria, la que alcanzaremos cuando dejemos de ver la imagen triste del Elian ausente y aparezca el rostro alegre de un Elian feliz entre nosotros. ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Socialismo o muerte! ¡Patrio o muerte, venceremos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al gobierno de Estados Unidos le consta el hecho irrebatible de que nuestra oficina de intereses no realiza trabajo de inteligencia en ese país. Si solicitáramos a la sección de intereses en Cuba la retirada de los funcionarios que participan activamente en acciones ilegales y nada diplomáticas, prácticamente quedarían muy pocos o ningún funcionario diplomático en esa oficina. Reiteramos al gobierno de Estados Unidos que en lugar de expulsar a un funcionario de nuestra sección de intereses, acepte debatir el tema ante un tribunal federal norteamericano.